¡Gracias! Hermano, si tú no tienes nada interesante que decirme a mí, vas a ver el vídeo. Para si te hagas interesante, dímelo de una vez. No, no, está bien, está bien. Yo solamente quiero recordar en el marco internacional, porque es un compromiso de la solidaridad internacional. Un día como hoy, ocurrió un hecho lamentable del año 89, que fue el asesinato. ¿Te acuerdas de aquellos seis jesuitas y aquellas dos mueren en El Salvador? Y bueno, de eso tiene que haber mucho. Es por eso que quiero recordarlo. Muchas gracias. Y que es importante, porque nosotros tenemos una responsabilidad en nuestra solidaridad, en la conservación de la memoria. Te quiero enseñar rápidamente un refrán, que a mí me gusta mucho. Por eso te escribo esta carta. Así es. Por eso te escribo esta carta. Por eso te escribo esta carta. No más el vídeo. Eufemia. La talanquera. Activamente se ha producido un ataque contra el cuartel de inteligencia de los servicios secretos de la Fuerza Aérea en la localidad de Jaraza. Cerca de Damasco, en Damasco Campo. Realmente este ataque fue llevado por grupos armados terroristas por tres postados contra el edificio. Pero no lograron romper en el edificio porque las fuerzas de seguridad y los soldados del ejército lograron defender ese cuartel. Hasta el momento no dieron datos de los muertos que cayeron durante estos enfrentamientos. Lo más notable es que los medios de comunicación quieren vender esa imagen como si son soldados desertores que están defendiendo la supuesta revolución que hay en Siria. Están vestidos de uniformes militares, pero las autoridades afirman que estos uniformes fueron robados de los almacenes del ejército en ataques anteriores y actos anteriores de sabotaje contra los cuarteles del ejército. La talanquera La talanquera El consejo nacional sirio pidió ayer el despliegue de cascos azules de la Nación Unida en Siria. O sea, pidiendo la intervención militar foránea. Ellos dicen Nación Unida, pero ellos realmente quieren que intervenga la OTAN como fue en Libia. Burgan Galeón, que es miembro de este grupo, el consejo nacional sirio, Piti Yanqui, dijo La defensa de la población civil no es una injerencia militar. Se trata del envío de observadores de la ONU, por ejemplo, de cascos azules. Fíjense ustedes que es el mismo argumento que usan en Libia. La defensa de la población civil. Y además llamó a la comunidad internacional a aprobar una resolución del consejo de seguridad de la ONU sobre la defensa de los manifestantes pacíficos en Siria. Están pidiendo exactamente lo mismo que ocurrió en Libia. Una intervención militar con el pretexto de defensa de los civiles. Y además echándole la culpa al gobierno. Porque él dice, decimos que si hay alguna injerencia militar exterior en Siria será porque lo ha elegido el propio régimen, que se niega a detener el derramamiento de sangre. Estamos ante un modelo, ante una receta que está aplicando Estados Unidos que empieza a aplicar en Siria, igual que lo hizo en Libia. Tiene el problema de que dos países que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad que esta vez han dicho que lo van a usar. O sea, hay alguna resolución contra Siria, que son Rusia y China. Al contrario de lo que pasó en el caso de Libia, donde ellos simplemente ya estuvieron, aquí han dicho ya expresamente que utilizarían su derecho a veto. Vamos a ver hasta cuándo aguantan. Porque últimamente se han visto tantas cosas que uno puede saber. Finalmente, quiero referirme a lo que dijo el canciller ruso, Sergei Lavrov, quien recibió a ese señor Galeón allá en Moscú. Y dijo, nuestros socios occidentales, nuestros socios occidentales son la Unión Europea y Estados Unidos, aseguran en cada esquina que la forma en que se llevó a cabo la revolución en Libia debe servir de modelo para el futuro. Está absolutamente claro que quieren... Y eso lo hacen usando mercenarios, usando paramilitares y realizando este tipo de hechos. O sea, se roban unos uniformes, visten a unas personas militares y entonces los medios, la canalla de la Atención Mundial, vende la especie de que fueron desertores de la Fuerza Armada Siria. Todos esos planes tenemos que verlos y conocerlos, porque todos esos planes existen también para Venezuela. Esos son modelos mundiales del imperialismo, para agredir países y, sobre todo, para tratar de derrocar por la fuerza a gobiernos legítimos. De manera que tenemos que estar con nuestras barbas de remojo y durmiendo con unos abiertos y otros cerrados. Así es. Sí, ahí hay un planteamiento que es toda una campaña que tiene su antecedente. Incluso debemos recordar cuando ocurrió el caso de Jacobo Alvin en el caso de Guatemala. Bueno, fue derribado los pilotos de los aviones esos P-26, que eran aviones modernos para aquella época, en el año 54, eran mercenarios. Fueron gentes pagadas para que bombardearan, para facilitar a que este general Rodríguez, que apenas tenía 150 hombres frente a una mayoría que tenía el gobierno, pudieran dejar que avanzaran y apoderarse bajo la ayuda de mercenarios que además enviaron Cachito Somoza desde Nicaragua. Bueno, yo creo que en el caso de Siria, la pelea no es concretamente con Siria. Se trata de desmontar a Siria para poder aplastar a Irán. Nosotros tenemos que estar claro. Es decir, Siria está pegado a Irak y ellos allí fácilmente hacen que penetren estas armas y crean toda esta mimetización como si fuese un ejército nacional que se está sublevando. Pero además, en la campaña internacional, hacen ver y colocan que hay una mortandad muy importante donde se está violentando los derechos humanos y no señalan todos estos mercenarios que están provocando una situación interna a oficiado por Catar, a oficiado incluso por los Estados Unidos a través de Irak y a oficiado por otros gobiernos que están unidos a la Unión Europea con la idea de desmontar el gobierno de Bachar. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en que una de las armas fundamentales, y para terminar, va a ser la campaña mediática. Ellos primero con eso sensibilizan a la opinión y después con eso justifican cualquier acción que ellos quieran hacer. Nos vamos hasta el viernes. Mañana nos esperamos en la biblioteca nuestra, en el piso 10. A ver los tucusitos. Chao. Hasta mañana. La Talanquera.